Un minuto en nuestra ciudad, el intendente Gonzalo Toselli, el doctor Toselli, por pedido de los uniformados que se encontraban, bueno, prestando sus funciones en la vereda, bueno, se acercó a ponerse al tanto de la situación. A ver, lo escuchamos. Y, bueno, respecto de la otra situación, lo primero que nosotros nos preocupó y nos tratamos de ocupar de eso, es de ver de qué manera se trabajaba en la prevención mientras se daba esta situación. Hace, bueno, desde la tarde de ayer que estamos en contacto con Domingo García, el subjefe de la Unidad Regional, y, bueno, desde ayer a la tarde hasta hoy hemos hablado más de 10 veces por teléfono seguramente, y fuimos colaborando para tomar distintas medidas, por ejemplo, proveerles de la casilla, de algunos elementos, después una computadora y una impresora para que ellos puedan tomar las denuncias si había algún tipo de necesidad, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Bueno, después también junto la directora del hospital también dispuso de los baños y otras cosas que ellos necesitaran, también tienen la municipalidad a disposición. Estoy hablando justo de eso con los agentes acá, que pasé a ver si tenían alguna necesidad. ¿Cómo hacían con el tema de los baños? ¿Es cierto que iban al hospital? Sí, sí, eso es lo que se resolvió, de que puedan utilizar los del hospital también, como te decía, pusimos a disposición los de la municipalidad, pero les queda un poco más lejos. No había posibilidad, Gonzalo, digo, que se habilite una dependencia en la municipalidad, teniendo en cuenta la cercanía, alguna otra dependencia, el registro civil también, que pertenece a la provincia, digo, porque expongamos un poco de contexto de esta situación. No tenemos conocimiento, es más, tenemos tal vez alguna afirmación, si nos podemos a buscar, de algún tipo de vulnerabilidad, digamos, para la fuerza pública que está sentada en la vereda, digamos, y pasa por aquí gente que ha estado detenido con antecedentes, burlándose de estos propios policías que han perdido, por supuesto, a esta hora del partido, a esta hora de los hechos, de los sucesos, tenemos toda autoridad, ¿no? Creemos que es así, te lo digo como ciudadano también a esto, y me parece que, bueno, una persona, un político de tu talla también debe percibir lo mismo, ¿no? Y como ciudadano es un chalense, te lo digo. No, no, sí, a ver, perdón. Primero, nosotros pusimos a disposición todo lo que pudiese necesitar el subjefe de la unidad regional, incluso nuestro edificio municipal. Yo le sugería el centro territorial de denuncias, pero, claro, porque, bueno, también tiene una vinculación con el tema, pero ellos prefirieron esta medida, no conozco las causas, seguramente tendrán, tendrán sus motivos, prefirieron que fuera bien acá enfrente de la comisaría. Yo supongo que un argumento puede ser de que cualquier vecino que tenga alguna urgencia acude a la comisaría, entonces es el lugar donde cualquiera vendría espontáneamente. En cambio, si ellos cambian de dirección temporariamente, habría alguien que podría no enterarse, ¿no? Yo imagino que es eso, pero no profundicé, realmente fue todo tan rápido que lo que hicimos es responder al requerimiento. Me dice, necesitamos una casilla, bueno, por suerte pudimos gestionar esta, la trajimos al rato, y bueno, todas estas cosas que comentábamos recién. Yo no tengo la decisión sobre dónde se instalan, sí nos pusimos a disposición. Y en relación a lo que vos decías, de los agentes, los noté angustiados. Claro, sí, sí. Los noté angustiados. Gonzalo, tuviste muchas reuniones, llevaste adelante muchas diligencias junto al comisario Gabinete. Entiendo que la sociedad también estaba percibiendo que, desde el comisario hablo, ¿no? Por supuesto se estaban haciendo bien las cosas. De hecho, el allanamiento, el allanamiento de ayer, después donde se hace todo, se desenlaza todo este suceso, digamos, fue un allanamiento con resultados positivos, porque sabemos que hay elementos, muchísimos elementos secuestrados, ¿no? Que evidentemente son de procedencia al menos dudosa, digo. Uno de los detenidos ayer está, bueno, en Rafaela internado en el hospital, y el otro ya está suelto, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Claro. Bueno, incluso es uno de los que pasó por aquí frente agrediendo a los policías que hacía horas previas, seguramente de alguna u otra forma habían también participado de la detención, ¿no? Bueno, a ver, esto tiene varias aristas, ¿no? Sí, claro. Yo escuchaba también a la fiscal Lima, que ella explicaba, por ahí despojada de otras cuestiones, explicaba técnicamente lo que estaba haciendo ella, y es comprensible, ¿no? Cuando uno la escucha, ella está investigando la posible comisión de un ilícito, de un delito, ¿no? La otra cuestión es lo ocurrido el jueves a la noche en el barrio 9 de Julio, donde también intervino fiscalía, donde se ordenó la detención de estas personas, donde la policía procedió, y son como dos causas por dos carriles distintos, ¿no es cierto? En relación al estado de salud, yo me informé hace una hora del estado de salud de uno de los jóvenes, y me dijeron que estaba estable, eso me dijeron desde fiscalía. En relación a la otra causa, lo que me dijeron es que seguían investigando y seguían en la situación de detenidos los agentes, ¿no es cierto? Yo la información, perdón, ¿no? Pero la información que tengo oficial es esa, es escueta, hay comunicación, hay predisposición para, por lo menos, para atender los teléfonos y demás, pero es muy, muy escasa la información que viene por... Sí, en principio iban a quedar en libertad... Perdón, Quique, ¿no? En principio iban a quedar en libertad hoy, ahora parece ser que recién el lunes se va a realizar la audiencia imputativa. Sí, algo similar me decían los agentes con los que charlaba recién, sí. Sí, bueno, esas son las versiones. ¿Usted tuvo posibilidad de hablar con la fiscal sobre esta situación? Porque usted está manifestando que habló mucho con, bueno, con su jefe de la unidad regional quinta, también para conocer la otra parte, ¿no es cierto? Claro, no, yo con quien me comunico es con Mario Miretti, que es el secretario del Ministerio Público de la Acusación de Fiscalía, ¿no es cierto? Y es el que me brinda esta información que, como te decía, es poca, es aparentemente hasta donde ellos pueden informar. Por el lado de la policía, como les contaba antes, hablé muchas veces con García y hablé en la tarde de hoy con el Ministro Maximiliano Pujaro, que estaba al tanto de la situación y que me va a recibir la semana que viene. con todos con mucha dificultad para actuar, porque estas son medidas judiciales, es un poder independiente que está actuando aquí, ¿no? Gonzalo, bueno, también algo que se reclamaba, e incluso el propio Gabinetti se había expresado, digamos, de alguna forma o de alguna manera preocupado, porque hay un solo calabozo que está funcionando en función a la obra que ha iniciado la provincia, una obra que no sabemos si, teniendo en cuenta el cambio de gobierno, ¿no? ¿Va a continuar? ¿Cómo será el proceso solicitatorio para la otra etapa? ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, era una de las cuestiones que yo pensaba, quiero hablar con Maximiliano Pujaro, para como esta obra, digamos, del centro cívico, como bien te imaginas vos, va a tener cierta demora. La de la comisaría todavía no se pudo empezar, a lo mejor podemos tomar una medida provisoria, podemos tomar, digo yo, el gobierno de la provincia puede tomar alguna medida provisoria para construir algún anexo más si es que se requiere, pero tengan en cuenta ustedes que estas obras son definidas, resueltas por el gobierno de la provincia, por los organismos respectivos, que seguramente deben tener definido qué es lo que corresponde, ¿no es cierto? Yo hasta ahí no puedo decidir, sí puedo transmitir esta inquietud y esta sugerencia de que se pueda hacer alguna obra para salir de esta situación, hasta tanto se pueda definitivamente construir la nueva comisaría, ¿no? Con respecto, vos decías sobre la justicia, cómo está actuando, vamos a hablar como vecino, como ciudadano, ¿qué te parece esta medida? A ver, de detener a ocho policías, incluso está el comentario que se van a detener más, esa está la versión en la calle, ojalá que sea mentira, no nos vamos a guiar por esto, pero bueno, teniendo en cuenta que comúnmente los individuos que cometen delitos tienen que meter un montón de causas para poder quedar adentro, ¿no es cierto? Para ser trasladado al caidía y todo esto, y en este sentido, bueno, fue algo muy rápido que no nos dio tiempo ni de respirar, ¿no es cierto? Sí, yo entiendo la posición, el comentario, a veces me invaden las mismas sensaciones, pero tengo la necesidad de pararme como en esta situación, primero como intendente, y después tengo la posibilidad de interpretar algo como por mi profesión, digamos, ¿no? Lo que pasa acá es que, bueno, como la fiscal lo desmenuzaba, ella lo que hace es investigar un posible ilícito, y el ilícito... Pero no tuvo tiempo de investigar, fue algo muy rápido. Claro, por eso yo lo único que hago es tratar de interpretar, ¿no? Y el delito que se investiga es un delito que tiene una pena grave en el Código Penal, entonces eso hace que todas las medidas... Si, extraoficial, en un aquí que te cuento, podrían ser imputados con el delito de tortura. Sí, sí, yo también lo tenía. Claro, de cereza la imputación tiene una escala de penas muy alta, y eso hace que las medidas sean más severas. Pero entiendo lo que vos planteabas como sensación de la comunidad. Espero que esto se pueda superar pronto, podamos tener luz sobre estas cuestiones, y que podamos seguir adelante, que sea un mal recuerdo, y que nos sirva para aprender algo, ¿no? En el momento no sé decirles qué podamos llegar a aprender, pero espero que se supere pronto, ¿no? Los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Los vecinos, ¿te reclaman mucho por el tema de seguridad? Sí, 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 sí. Es claramente el tema que más le preocupa a los hinchadenses, nosotros lo tenemos clarísimo, y puntualmente el jueves a la noche, donde sucedieron estos hechos en el barrio 1 de julio, recibí muchos mensajes, llamados. Ahora va la segunda pregunta, Gonzalo. ¿Te sorprende que ayer por la tarde prácticamente no había nadie aquí, ningún vecino de la ciudad? Que los vecinos no se hayan manifestado, no digo en favor de la policía, ¿no? Digo en favor de más seguridad y de mejor policía. Los vecinos se manifiestan de otros modos. Una posibilidad es hacerse presente en un lugar, pero de hecho se manifiestan, como yo te contaba, yo recibo, hay mucha gente que ya tiene mi teléfono, recibo muchos mensajes, se vio mucho también en las redes. Y ahí, bueno, hay distintas posiciones, lo importante es no apurarse a sacar conclusiones también. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ocuparnos fundamentalmente de que la prevención se lleve adelante. Acá vemos una gran cantidad de agentes, muchísimos agentes que, bueno, de un modo u otro están reemplazando a los muchachos que en este momento no están disponibles. Ese es el eje ahora para nosotros, mientras la justicia es de lo suyo. ¿Y qué sensación de sí que pueden sentir estos efectivos con esta situación? Porque están, por lo que yo charlo, obviamente ellos no pueden hablar, no pueden salir al aire, no pueden comentar. Quizás con alguno a las pérdidas que, bueno, se comunica, dicen, la verdad que no tenemos más ganas de seguir. ¿Nos dicen eso? Sí, yo creo que esto va a meritar un trabajo importante con los agentes, por lo menos los que están aquí en Sunchal, de alrededor. Es una de las cosas que quisiera hablar con el ministro, porque yo percibo cierto desánimo en ellos, y esto no tiene que pasar, ¿no es cierto? Así que... El día martes hay una movilización aquí, bueno, se está convocando por las redes sociales, nosotros lo estamos publicando en los próximos minutos en nuestra web, por supuesto, el día martes se convoca por más y mejor seguridad para Sunchal, por supuesto, para esclarecer qué es lo que pasó, y por la pronta libertad de los agentes detenidos, porque, a ver, detrás de cada agente detenido está la familia también, ¿no? Yo veo aquí que seguramente son familiares de los agentes que están detenidos, que también hay dos femeninas detenidas que seguramente pueden tener familia, pueden tener criaturas, hijos, que lo están esperando. Sí, de la madre mañana. Claro, claro. Sí, sí, uno entiende perfectamente las situaciones personales, familiares y demás, y también respetamos el derecho a manifestarse, lo que todos esperamos, que la justicia actúe pronto, y que la incertidumbre se despeje lo antes posible, ¿no es cierto? Así que, bueno, justamente vos hablabas recién de que te sorprendía que no se manifestaran, bueno, probablemente esto entonces va a pasar, no lo sabía, pero siempre nosotros respetamos ese derecho a la manifestación, como va a pasar, creo, también por la Ruta 34, cosas que nos sacuden últimamente, ¿no? De casualidad lo estamos viendo acá, porque es así, la verdad. ¿Tomó conocimiento que en estos momentos estaría viniendo gente de la alcaldía? ¿Es verdad? ¿Será tomó ese conocimiento por eso vino? No, 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 yo simplemente... ¿O vino por pedido de los agentes? No, como yo terminaba el acto, decidí pasar y hablar con los muchachos, los agentes que estaban acá para ver si tenía alguna nueva necesidad, hasta el momento, como les contaba, me las transmitía Domingo García, y bueno, ahora, quise, simplemente tengo a mi mujer y mi hija irregulados, todo el día nada más. Sí, Gonzalo, no es un tema, me parece la seguridad, un tema, si bien es un tema político en el fondo, pero digo, me parece que para Sunchales no debería hacerlo, piensan hacer una conferencia de prensa en conjunto con los concejales, ¿qué piensan hacer en las próximas horas, digo, no? Me parece que la comunidad está necesitando una conferencia de prensa para, bueno, que haya una voz oficial, ¿no? Claro, lo que sucede, bueno, yo estoy acá charlando con ustedes, lo hice con otro medio también, no es un problema para mí, lo que sucede es que en este sentido no soy la voz oficial, no tengo responsabilidad en el procedimiento judicial y eso, digo, yo soy la voz para otras cuestiones, pero no tengo la información, a lo mejor, este... Sí, de alguna forma las preguntas que nosotros hacemos es lo que la gente se expresa en la voz. Sí, 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 yo los entiendo por eso, pero digo, a lo mejor dar la conferencia, convocar la conferencia tendría que ser con información, y por el momento es lo que charlábamos hasta recién, lo que hay de información, sí, convoqué a los concejales para mañana, perdón, el lunes, a las 12, el lunes nos vamos a reunir. Bueno, eso es un dato, por ejemplo. Sí, con la idea, por lo menos, de compartir la información que tengo y de hablar de esto que no deja de ser importante, trascendente para nuestra comunidad, y es necesario que nos encontremos con los legisladores también en esta situación. Otra de las cosas que habla la gente, que se habla mucho por estas horas, es que todo este movimiento policial es por el fin de semana porque está la fiesta de Sancor Seguros, nada más. Se han comprometido, han comprometido su palabra, digo, subjefe de Unidad Regional Quinta, que pasada la fiesta de Sancor Seguros, es decir, el día lunes va a seguir el mismo movimiento policial en la ciudad. Sí, sí, no hemos hablado ni de una fiesta ni de una duración determinada. Sí, me dijo Domingo García que él quedaba como responsable y que a través, bueno, de la presencia de EGOT y de otros agentes que él iba a disponer, se iba a garantizar la prevención mientras el resto de los agentes no estén disponibles. Hemos hablado, ese sería el lapso, hasta que vuelvan los agentes o se salga de esa situación. ¿Se sabe qué cantidad de policías tenemos en la ciudad este fin de semana? No, no. Porque esto va a demorar un poco más todavía el tiempo. Claro, no profundicé sobre la cantidad, sino, él me transmite su palabra de que se ocupaban de reemplazar a los agentes que no estaban disponibles como para poder dar garantías de una prevención, ¿no? Claro. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.